Bienvenidos a una ventana al universo. Soy Berta Mendieta, asesora en astronomía cultural del cielo Valle de Guadalupe. Este 13 de octubre, Marte estará en oposición. Como planetas vecinos, la Tierra y Marte tienen algunas cosas en común. Ambos son de naturaleza terrestre, es decir, son rocosos. Ambos tienen ejes inclinados y ambos orbitan alrededor del Sol dentro de su zona habitable. Y durante el transcurso de sus periodos orbitales, es decir, un año, ambos planetas experimentan variaciones de temperatura y cambios en sus patrones climáticos espacionales. Sin embargo, debido a sus diferentes periodos orbitales, un año en Marte es significativamente más largo que un año en la Tierra, de hecho casi el doble. Y debido a que sus órbitas son diferentes, la distancia entre estos dos planetas varía considerablemente. Básicamente cada dos años la Tierra y Marte pasan de estar en conjunción, donde están más lejos uno del otro, a estar en oposición, donde están más cerca uno del otro. Por definición, una oposición de Marte ocurre cuando el planeta Tierra pasa entre el Sol y el planeta Marte. El término se refiere al hecho de que Marte y el Sol aparecen en lados opuestos del cielo. Debido a sus órbitas, las oposiciones de Marte ocurren cada 780 días terrestres. Desde nuestra perspectiva aquí en la Tierra, Marte parece estar saliendo por el este, mientras que el Sol se pone por el oeste. Después de permanecer en el cielo durante toda la noche, Marte se pone en el oeste justo cuando el Sol comienza a salir por el este. Durante una oposición, Marte se convierte en uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno. Y es fácil de ver a simple vista. A través de pequeños telescopios aparecerá como un objeto grande y brillante, muy rojizo. A través de telescopios más grandes, las características de la superficie de Marte se harán tan evidentes que se pueden observar incluso sus casquetes polares. Al estar Marte más cerca, cuando se encuentra en oposición, se preparan los lanzamientos de sondas espaciales, aprovechando esta situación para que la distancia por recorrer sea menor. Como la órbita de Marte es muy elíptica y la de la Tierra prácticamente circular, la distancia entre estas dos órbitas varía. Si la oposición ocurre en el Afelio, la distancia Tierra-Marte en el momento de la oposición es de unos 102 millones de kilómetros. Si la oposición ocurre en el Perihelio, la distancia Tierra-Marte en el momento de la oposición es de 59 millones de kilómetros. En todas las oposiciones, las perihelicas son las más favorables, aunque solo ocurren una vez cada 15 años. En la práctica existen otras consideraciones que hacen que los lanzamientos no siempre coincidan con las oposiciones. El 28 de agosto de 2003, los astrónomos estimaron que la Tierra y Marte estaban a solo 55 millones 758 mil kilómetros de distancia. Esto fue lo más cerca que habían llegado los dos planetas en casi 60 mil años. Este récord se mantendrá hasta el 28 de agosto del año 2287, momento en el cual los dos planetas estarán aproximadamente a 55 millones 688 mil kilómetros entre sí. Este 13 de octubre de 2020 ocurrirá una oposición de Marte. En su máximo acercamiento a la Tierra estará a tan solo 62 millones de kilómetros de distancia. Marte estará bien ubicable en el cielo en la constelación de Pisces. Será visible durante gran parte de la noche y alcanzará su punto más alto en el cielo alrededor de la medianoche, hora local de la Ciudad de México. ¿Quieres organizar tu agenda para la próxima vez que Marte estará cerca de la Tierra? Aquí hay algunas fechas que abarcan las próximas décadas. 8 de diciembre de 2022, 16 de enero de 2025, 19 de febrero de 2027, 25 de marzo de 2029, 4 de mayo de 2031. Los invito a seguirnos en redes sociales. En YouTube encontrarán todos nuestros videos. Den clic en la campanita para recibir nuestras notificaciones. Hacierlos claros y nos vemos próximamente para abrir una nueva ventana al universo. Hacierlos claros y nos vemos en el próximo video.